Amigos que tal como estéis bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal en el día de hoy tan especial Que ya sabéis ha sido la revelación de esta temporada brutal suar y por supuesto hoy en el canal Pues vais a tener todo el contenido principal que viene con esta nueva temporada Y en este vídeo amigos y amigas yo sé que muchos de vosotros estaréis sorprendidos ansiosos Por saber que ha pasado con el retroceso y es algo muy curioso ¿Por qué? Porque amigos y amigas de aquí para adelante para siempre ha cambiado el retroceso En todas las armas de Rainbow Six Antes de hablar de esto quería deciros de que este cambio solamente está para la gente de PC ¿Por qué? Porque a día de hoy antes de que juguéis la nueva temporada El retroceso es bastante bastante parecido al que tenemos los jugadores de PC con el de consola Obviamente hay una pequeña diferencia porque los jugadores de consola el sistema de tiro como tal es diferente ¿Vale? Pero el retroceso es bastante bastante parecido En general el retroceso es muy lineal ¿Vale? Ahora solamente para la gente de PC eso ha cambiado Y ahora en todas las armas sobre todo las últimas balas del cargador Van a tener un retroceso completamente diferente Van a tener un retroceso muy alterado Básicamente para que os hagáis una idea Ha pasado esto Principalmente se nota con las ametralladoras ¿Vale? Yo voy a expulsar las 149 balas Y vais a ver vosotros mismos Que han hecho con el retroceso Y que va... Bueno, como va a estar el retroceso de esta temporada brutal Vamos allá Voy a intentar controlarlo Ojo con esto Vamos allá Vale, a ver Os explico que significa esto ¿Vale? En las últimas balas A medianos de que tú vayas gastando el cargador El retroceso se va a disparar completamente Esto principalmente se ha hecho por el tema de las ametralladoras Para que las 150 balas no sean completamente lineales Tipo el retroceso sea absolutamente nulo Sino que ahora el retroceso es completamente disparado Cuando llevas un tiempo disparando Esto principalmente está hecho para las ametralladoras Porque son las que tienen más balas Para los fusiles de asalto a lo mejor no se termina de notar mucho Pero, bueno, a lo mejor cuando tienes una mirada o lo que sea Lo vamos a probar, tranquilos Se puede llegar a notar, ¿no? Pero esto principalmente se ha hecho con el tema de las ametralladoras, ¿no? Entonces, claro Esto es muy fuerte ¿Por qué? Porque cambia por completo el juego Porque aparte de que está en todas las armas Ahora las ametralladoras Tipo no se parecen en nada a lo que eran antes El retroceso ha cambiado hasta tal punto De que tú estás en la bala 50 Y ya, mira, mira como tiembla Estoy intentando controlar Mira como tiembla la mira Mira, mira, mira con su mano para arriba Es imposible controlarla Es imposible Es imposible Ahora nunca el retroceso será como antes Nunca será lineal Llegará a un punto en el que el retroceso será completamente aleatorio Será completamente vertical Que incluso no lo puedas controlar en armas como esta ¿No? Entonces la verdad que es bastante curioso A mí me gusta Está muy pero que muy guay Vamos a probarlo si queréis En otro arma O que mejor que en la ametralladora de finca Que es un arma, pues eso Que se ha pedido mucho este tipo de cambios Y esto ha llegado como digo para todas las armas Aparte de que le han quitado la mira 2.5 a la ametralladora de finca Pues por supuesto este cambio hará que lógicamente Pues la gente se piense dos veces Que arma utilizar Porque vamos a ver la diferencia entre la speed Y expulsando todas las balas Porque esto quiero que os quede claro De que esto es en las últimas balas A mitad del cargador Al principio el retroceso lo vas a poder controlar Pero al final Cuando tú estés por así decirlo Apretando el gatillo mucho tiempo El retroceso se va a ir volviendo loco Con el paso del tiempo ¿Entendéis? Entonces cuando tú lleves 50 balas expulsadas Y tú sigas disparando El retroceso será completamente vertical E incontrolable ¿Vale? Vamos a probar lo que la ametralladora A ver, va Vamos allá Es que Buah Es que aparte de esto Es que Esto tiene un nerfeo Ya solamente para la ametralladora ¿Vale? Pero es que aparte del nerfeo Que le han hecho solamente la ametralladora Le han hecho un nerfeo O le han hecho lo del retroceso ¿Entendéis? Entonces Esto es una locura Fijaos, ¿eh? Fijaos como se me hace incontrolable ¿Vale? Esto obviamente Con fusiles de asalto No se nota tanto Por el hecho de que tienen menos balas ¿Vale? Entonces al tener menos balas Pues a lo mejor Pues te puedes permitir Soltar las 31 balas Pues del tirón ¿Vale? Tipo Sin ningún tipo de problema Mira, la de Spear también tiene la mirada 2.0 Vamos a probarla ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona Vamos allá Fijaos, ¿eh? Es mucho más lineal ¿Vale? Con los fusiles de asalto Este cambio de retroceso Pues a lo mejor No se nota tanto Que con las ametralladoras ¿Vale? Sí que es cierto Que a lo mejor Se puede notar un poco Al final En las últimas balas Pero no se nota tanto ¿Vale? Y es algo que está muy bien Es algo que principalmente Se ha hecho Para las ametralladoras ¿Vale? Pero como digo Está en todas las armas ¿Vale? Y esto está muy guapo Esto está muy guapo A mí me gusta mucho La verdad Porque por supuesto Las ametralladoras Ahora tienen Un tipo Son muy diferentes ¿Vale? Ahora ya la gente No las va a utilizar Como antes ¿Vale? Ahora ya las ametralladoras Son mucho más complicadas De utilizar Las va a utilizar Mucha menos gente Y aparte Ahora te vas a pensar En operadores como Finca Si utilizar mejor La Spear Que es un arma Increíblemente buena O la ametralladora de Finca Que sinceramente Sí, es muy buena también Pero tiene un alto retroceso ¿No? Así que básicamente Consiste en eso Este cambio que le han hecho Como digo Solamente para la gente de PC Quiero que lo tengáis claro La gente de consola No tiene nada que ver En este cambio La gente de consola Va a seguir teniendo El mismo retroceso Que tenía En esta temporada Vector Glare Y como digo A ver, perdón Perdóname La verdad No os asustéis Que con la LMG de esta Con el fusil de salto De este Sledge Tipo no se va tanto ¿Vale? Tipo No se va tanto ¿Vale? Es que es cierto Que se nota Que se va Es diferente A como era antes Pero Obviamente pues eso Y aquí pues claro Es que aquí se va bastante ¿No? Es complicado Fijaos Todas las balas Que le falle ¿No? Bastante Bastante difícil Se va El arma se va Se nota en todas las armas Esto quiero que lo tengáis claro En las últimas balas En las últimas balas Sobre todo Como digo El arma ya llega a un punto En que se va En que se va Un lado A otro Se vuelve Completamente El retroceso Aleatorio ¿No? Así que básicamente Es esto amigos Dejadme que En los comentarios Que os parece Que opináis Que pensáis Es bueno Pensáis que es malo Como digo solamente Para la gente de PC Parece que está bien Os parece que está mal Dejádmelo abajo En los comentarios Yo como digo A mi sinceramente Me gusta Porque le mete Un toque de dificultad Al juego Le mete un toque De dificultad Al juego Es diferente ¿No? Y ya obviamente Pues el retroceso No va a ser Entre comillas Tan fácil Como lo era antes En algunas armas ¿No? Así que la verdad Que está bastante Bastante guay A mi me gusta A mi me gusta Es un cambio positivo Es un cambio bueno Y es un cambio grande Es un cambio grande Que como digo Llega desde el primer momento A esta temporada Para la 3 De este año 7 Brutal Sword ¿No? Así que la tenéis por ahí La verdad Así que nada Como digo Dejadme abajo en los comentarios Que os parece Opiniones La verdad A mi me gusta Esto chapo Por parte de Ubisoft Es un cambio Que realmente Está bastante guapo Y eso La verdad Dejadme también Abajo en los comentarios Si queréis Que en otro vídeo Lo que sea Prevé Otra arma diferente Pero en general Como digo Al final Es un cambio Que se nota Principalmente En ametralladoras Y en fusiles de asaltos O fusiles Pues a lo mejor Se nota un poquito menos Vamos a probarlo Con la SMG11 A ver si se va mucho Antes de terminar Con el vídeo ¿Vale? Quiero probarlo Quiero probarlo Con la SMG11 Porque la SMG11 Es una SMG Que al final Utilizamos muchísimo Y quiero probarlo Quiero probarlo Porque al final Es un arma Que merece la pena Que merece la pena Probar este tipo De situaciones Vamos a ver Vamos a verlo Vamos a poner esto La mira holográfica Mismo Y vamos a ver Que pasa Eso si Me voy a acercar A la Diana Porque si no Es que no voy a dar Ni una bala La verdad Si lo vamos a poner A 20 metros Me gusta 20 metros Vamos allá Vea va Vamos a ver Si se nota mucho 17 balas No creo que se note Tanto tipo Se me da muy mal La SMG11 El retroceso Será prácticamente El mismo Como mucho Se va Las últimas balas Vamos a ver Uff A ver Quiero ponérmelo más cerca Quiero ponérmelo más cerca Un segundo Si Nada Nada Es que a mi se me da Muy mal La SMG11 Entonces Realmente El retroceso Sigue siendo el mismo Yo no veo una diferencia Como tal ¿No? Yo no veo una diferencia Como tal En la SMG11 A lo mejor En las últimas balas Como digo Pero realmente Esto importa para las ametralladoras Cualquier ametralladora Mira vamos a probar la de IQ Ya que estamos Vamos a probar la ametralladora de IQ A ver si la ametralladora de IQ Está también bastante nerfeada Yo creo que sí Porque al final Son ametralladoras Que tienen muchísimas balas Y ya llega un punto Que se vuelven Con este nuevo retroceso Incontrolables ¿Vale? Porque Por eso Porque no Ellos Quieren que haya realmente Una dificultad Detrás de esto Y que haya un punto de realismo ¿No? Entonces eso Vamos a probarlo Sí Sí, sí, sí Mirad Es que solamente tenéis que mirar Las últimas balas Que se me han ido ¿Vale? Tipo Solamente tenéis que ver eso La verdad Es que las últimas Se te van muchísimo arriba Las últimas se te van muchísimo arriba Es principalmente para la O sea Me trae horas Así que nada Dejadme abajo en los comentarios Que os parece Esto Que ya ha convenido Con esta nueva temporada AR6 Solamente Repito Para la gente de PC Lo habré dicho ya Tres o cuatro veces Pero quiero que quede claro Para la gente de consola Esto no va a afectar Porque si no Sería una completa barbaridad Así que nada Espero que os haya gustado La exugresión se agradece Obviamente Hoy vais a tener Más vídeos Aparte de este De hecho Antes de este vídeo Ya se habrán publicado Otros muchos Así que lo tenéis por ahí ¿Vale? Así que nada Un placer como siempre La exugresión se agradece Suscribiros si aún no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao Adiós